¡Suscríbete al canal! En las plataformas electrónicas han encontrado una alternativa para comercializar el mejor arroz del mundo. El Mercado Libre, uno de los gigantes del e-commerce, ya se encuentra a la venta el grano con el nombre La Perseverancia de Jojutla. Jesús Solís, presidente de la Unión de Reductores de Arroz del Estado de Morelos, señaló que como productores tomaron la decisión de sumarse a las nuevas tecnologías, y esta opción es parte de la estrategia para tratar de mejorar la mala situación económica que dejó el temblor de aquella tarde. Desde hace un mes comenzó la venta online, y con la disposición de arroz extra e integral para todo el país, toda vez que los planes de exportación a Europa seguirán en pausa por las condiciones en las que se encuentra todavía el Molino San José, comentó. Si bien han logrado recuperar 80% de sus instalaciones afectadas tras el temblor de 7.1 grados, con epicentro al sureste de Exochiapan, aún hacen falta recursos para lograr recuperar la totalidad del Molino que lleva en operaciones más de 120 años, apuntó. Este molino ha caminado de la mano de la tradición del cereal en dicha región morelense y no desapareció, aunque la gente pensaba que ya no iba a existir, expuso el también productor. El inmueble quedó casi destruido a consecuencia del fuerte temblor, movimiento que dejó más de 70 personas fallecidas, y más de 20.000 viviendas afectadas en aquella entidad, y en la actualidad funcionan 50% para descascarar, secar, pulir y envasar el grano blanco. Estamos hablando de que se alcanzan 40 toneladas a la semana porque no está en condiciones para trabajar al 100%, dijo Solís, al referir que antes de aquel 19 de septiembre se alcanzaban 80 toneladas semanales. Pero los daños fueron todavía mayores para los arroceros, pues solo quedaron en buenas condiciones 3 de 9 bodegas y, de ellas, algunas están protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Esto hace más difícil su rehabilitación, expresó. Los daños a la infraestructura y maquinaria se calcularon en pérdidas de hasta 20 millones de pesos, de los cuales solo pudieron cubrirse al menos 15% con la cobertura del seguro con el que cuentan los productores. Esto provocó que casi 1.500 toneladas de arroz con cáscara quedaran sin ser trabajadas en aquel ciclo productivo, lo que significó una merma de aproximadamente 16 millones de pesos, precisó el dirigente. Desde hace un año también vimos caer nuestra fuente de trabajo e ingreso, al perder miles de toneladas de cosecha y ver afectadas nuestras tierras de cultivo, lamentó. Nuevo comienzo tras levantarse de los escombros, y avanzar 80% en la recuperación, a través del esfuerzo propio de los productores, socios, créditos solicitados a bancos y donativos por parte de la sociedad. Los arroceros de Jutjutla mantienen el optimismo para difundir la calidad del producto nacional, y evitar que se confunda con otras marcas, sobre todo extranjeras. Aún falta mucho por hacer en cuanto a la comercialización de nuestro arroz para otorgar un precio justo a los productores, manifestó Solís, quien expuso que el próximo reto será lograr acreditarse como organismo certificador del arroz de Morelos ante la entidad mexicana de acreditación, EMA. Con ello se podrán obtener nuevos créditos agrícolas para aumentar la producción y el terreno, además de hacer un nuevo molino en Jutjutla con maquinaría de mayor tecnología, ACOTO. Ya hemos recuperado gran parte de las instalaciones, y esperamos estar completamente activos para la cosecha de este año, reitero, al explicar que el ciclo inició en marzo pasado, y la cosecha desde el 30 de agosto, se espera que a finales de octubre se tenga una producción de 250 toneladas, cifra 50% menor a la obtenida el año pasado en Jutjutla, municipio reconocido como la cuna del mejor arroz del mundo porque ha recibido la medalla de plata en París, Francia, y fue considerado el de mejor clase. A nivel estatal se producirán 6.800 toneladas en un espacio de 700 hectáreas, lo que también representará una cantidad menor comparada con 7.500 toneladas de arroz en 760 hectáreas de cultivo de 2017. Hay confianza de sacar las cosas adelante y el próximo año será mejor, finalizó el presidente de los arroceros, John Carlos Trejo Serrano.